Música Pues muy buenas como estáis Bienvenidos a un nuevo directo Y sí, ya lo sé Dije a finales del mes de julio Que en agosto no haría ni vídeos editados Ni directos Que solamente subiría shorts Que bueno, que ya veis que es lo que he estado haciendo en el canal Pero bueno, como os suele decir La actualidad pues manda Y como sabéis a principios de esta semana Creo que fue el lunes, un domingo No sé exactamente qué día fue Con la toma de posesión Del nuevo presidente de Colombia Gustavo Petro Tuvo lugar el famoso incidente De la espada de Bolívar Por un incidente, por llamarlo de alguna manera Que implicó al rey de España Bueno, etcétera, etcétera, ya sabemos Y como, bueno, Bolívar es un personaje Que me interesa Pero del que yo no sé demasiadas cosas He decidido traer aquí A uno de mis amigos de Instagram Y bueno Que siempre le veo hablando de Bolívar De la etapa del Virreinato Por allí por Sudamérica Y bueno Yo tal No me queda nada más Que darle la bienvenida A mi amigo Emilio Acosta A ver Ahora Sí, bien Muy buenas Emilio ¿Qué tal? Bienvenido a este canal Y que sí Era la primera vez Porque contigo ni había colaborado Ni te había traído en directo Ni nada ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Hola José Bueno, encantado De la invitación A tu programa de YouTube En el trastero de la historia Primera vez que coincidimos En las redes sociales Pero en persona Hemos compartido, ¿no? Varias veces Sí, nos hemos visto un par de veces Sí, sí Sí, tomando unas cañitas Y hablando de historia Que es lo que tanto nos apasiona ¿No? En este mundillo Sobre todo en las redes sociales Voy a aprovechar y dar Pues nada 30 segundos para poner Los clásicos Estamos en directo Bla, bla, bla Y estas cosas que se suelen hacer siempre En redes sociales Porque bueno Por si hay algún despistado Que no se ha enterado Lo que sea Aunque bueno Es el mes de agosto Y como sabemos El mes de agosto YouTube Pues se lo suele tomar con calma Y los vídeos normales Que hacemos Pues tienen la mitad De la mitad De la mitad De la mitad De repercusión Y es como bueno Pues nada Vamos a tomárnoslo con calma Ese fue uno de los motivos Por los que no Bueno, pero déjame decirte algo Que con el tema este De la Espada de Bolívar Ha habido bastante movimiento En redes Sí, ha habido Ha habido mucho movimiento Seguro que va a haber Bastantes visores Así que Esperamos que sea un éxito Está por aquí Está por aquí Un gran amigo nuestro El Gato Historiador Que es un canal Bastante grande de YouTube Que tiene como 160.000 suscriptores O algo así Estuve con el directo Un saludo Un saludo Un saludo El Gato Sí Y nada Bueno Me falta solamente Poner el Instagram Que bueno Como no lo pongo en publicación Que lo pongo en Stories Así acabo antes Y ahí estamos Creo que ya está Sí Pues ya está Twitter, Facebook, Stories TikTok No tengo ni idea Si esto se puede hacer o no La verdad Pero que bueno Eso es rebajarse ya No Si yo tengo cuenta de TikTok Lo que pasa es que estoy solamente Metiendo vídeos reciclados De cortoclips Y ahí Y ahí tiro Hay bastante gente joven Que es un público Que hay que llenar de todo Y a ver Tengo que decir Que es una red social Muy agradecida Que tú metes un trozo de vídeo Y a ver Yo sabes Tú sabes lo que yo tardé En conseguir 300 likes En Instagram O sea Muchísimo En TikTok lo conseguí No sé si a la segunda O tercera semana Segunda semana Tercera Y dije yo Ostras Y tal 10.000 visitas Y me quedé como flipado Pero bueno Vamos a lo que vamos Y que me enrollo aquí Como nada Bueno Como sabéis Bueno Tuvo lugar Pues es ¿Qué fue? ¿Domingo o lunes? Que no lo sé El domingo fue La posesión Pero el lunes fue cuando estalló todo Al otro día que sacaron el vídeo De Felipe VI Como asaltado No fue inmediatamente Que sucedió Este Bueno Fue la toma de Sí claro Fue la toma de posesión De Gustavo Petro Como nuevo presidente de Colombia Él Unos días antes Yo leí por ahí Que había encargado La espada de Bolívar Para su toma de posesión Y bueno Pasó la espada Y bueno El incidente tuvo lugar Bueno Incidente insisto Por llamarlo de alguna manera Pues lo Pues fue que Simplemente que pasó la espada Y bueno Al principio dijeron En unos primeros momentos Unas primeras horas Pues que el rey El rey de España Nos ha levantado Ante la espada de Bolívar Yo me quedé pensando ¿Y qué? O sea no sé Bueno Yo me quedé pensando eso ¿Y qué? Claro Luego vi que tampoco Se había Levantado el presidente De Argentina Alberto Fernández Cariñosamente llamado Bueno Hablamos un poquito Lo tenéis en su canal O sea que ya sabéis Os dejaré de todas maneras Abajo en la descripción Bueno Que no hace falta Ni que lo deje Con haber puesto La arroba Ya pincháis ahí Y ya tenéis Ya podéis meteros A su canal Y bueno De ahí si queréis Su cuenta de Instagram Que también es un flipe Su cuenta de Instagram Que es Venezuela Provincial Y que además La hiciste de cero Y has crecido una barbaridad ¿No? O sea hace poquito O sea tienes un par de años En esa cuenta ¿No? Nada más Sí un par de años Porque antes veníamos Trabajando con otra página Sí con Venezuela Colonial Pero te pasé a esta nueva Y fue como Dios mío Como que rápido creciste O sea es que Te pusiste en cinco minutos Sí bueno gracias a Dios Pues como que Se ha construido un público Que ha sido Seguidor de toda la información Y todos los datos históricos Que subimos ¿No? Porque tratamos siempre De luchar contra La leyenda negra Antiespañola Y también Contra esta leyenda rosa Que existe Con los llamados Libertadores De Hispanoamérica ¿No? Porque ni tan rosa Ni tan negra Es la historia Siempre es de Distintos colores Rara Rara En Venezuela Provincial En nuestro canal de YouTube Pueden ver Esta conversación Que hice Con el historiador sevillano Antonio Moreno Ruiz Sobre este incidente De Felipe VI Con la espada de Bolívar Donde lo analizamos Que claramente Es una campaña De cierto sector Político Español Precisamente De extrema izquierda Que ha Tomado esto Como un revuelo Como siempre Para atacar A la monarquía española Porque hay que decirlo En Colombia Esto Pasó casi desapercibido Ah vale Eso es lo que Ese es el dato que me faltaba Que no lo sabía Que en Colombia Como que bueno Vale El gobierno de Gustavo Petro No ha hecho Ninguna declaración Salió algunas notas En la prensa Pero de ahí No pasó En España Es en donde Se ha hecho Un revuelo En las redes sociales Sobre este tema Inclusive Los últimos días Están pidiendo Hasta quitar Las estatuas De Simón Bolívar Y todo O sea que Si lo vi Lo vi ayer Que fue creo que Un sector del ejército Que lo estaba pidiendo quitar Pero bueno Nos dice por aquí Muy acertadamente Esto es la hora Era una espada No es un emblema oficial De un estado Como puede ser La bandera Su himno Y es cierto No tenía por qué Que levantarse De ahí que digo yo Es que no sé Te tienes que levantar Pues ante el himno O ante la bandera Que es en un acto oficial Pero no sé La espada Hasta donde yo sé No sé Corréjeme si me equivoco No es un símbolo oficial De un emblema oficial De Colombia Hasta donde yo sé Vamos No, no, no lo es Y si lo quieren que lo sea Pues nada Le cuesta a Gustavo Petro Firmar un decreto Que la nombre Como un símbolo oficial De Colombia Pero todos estamos claros Que esa espada Llegó ahí A esa toma de posición Por otros motivos Que son políticos Que vamos a hablar Un poco de la historia De las espadas Más adelante Y ojo Que no es una sola espada Hay muchas espadas Que pertenecen Como buen militar Del siglo XIX No creo que tuviera Solo una Correcto Pero bueno Vamos a hablar Dentro de un ratito Ya Sí, ahora en un poquito Más el tema Sí, a ver Yo sé Que uno de tus temas Fetiches de la historia Es Es Simón Bolívar Y es un personaje Que yo A ver Yo no he tratado demasiado Pero porque Más allá de las cuatro cosas Bueno, no he tratado demasiado No, no lo he tratado Porque más allá De las cuatro cosas Que no Que sabe todo el mundo Pues no sé No sé gran cosa sobre él Así que prefiero Pues por eso Siempre Siempre me decían Cuando era chaval Cuando no se pasa algo de mucho Júntate a gente que sabe Y así aprendes Y es como Y es por eso El motivo que he traído Porque tú Las personas que conozco Creo que eres de los que más Sabe de este tema Pregunta Y vamos a intentarlo Hacer Lo más No resumido Porque al fin y al cabo Siempre Siempre hay que Meter más datos Y todo esto Pero ¿Quién era Simón Bolívar, Emilio? Sí, bueno Antes que nada Hay que decir que Yo viví 25 años en Venezuela Y es por eso que Conozco tanto De la figura de Simón Bolívar Y claro Por supuesto He estudiado después La historia De este personaje Y bueno Hay que decir que Simón Bolívar Nació en Caracas En Venezuela El 24 de julio De 1783 Y su familia Era de ascendencia Principalmente vasca Y canaria ¿No? También tiene De otras partes de España Inclusive Hasta de Flandes Tiene una partecita ahí Pero bueno Eso no lo sabía Era hijo de Juan Vicente Bolívar Quien era oficial real Del puerto de La Guaira O sea Era un Burócatra O Un funcionario De la monarquía Hispana Y bueno Él en este Puesto Que tenía Dejó una red De corrupción En Caracas Y La Guaira A través de sobornos E influencias Y llegó a tesorar La segunda fortuna Más grande De Venezuela Luego del Marqués del Toro Eso es su padre Y según un nutrido Expediente Que reposa en el Tribunal Eclesiástico De Caracas Acumuló también Varias denuncias De violación En la población De San Mateo O sea Este es el padre De Simón Bolívar Y su madre Bueno Era Doña María Concepción Palacios Y blanco Una joven Mantuana De alta sociedad Caracas Que se casó Muy joven Con el padre De Bolívar Así que Bolívar Era un rico Aristócrata De cuna O sea Era de familia Muy rica Y a los 15 años Pues al perder A sus padres Su tío Don Carlos Palacio Lo envió A la península España Para seguir su educación Y en España Conoció A María Teresa Del Toro Con quien se casó Y bueno Poco después Vuelve a Venezuela María Teresa Murió En Coruña No se casaron En Coruña O murió en Coruña Ella no O algo así No no Se casó en una iglesia Aquí en Madrid Ah en Madrid Vale vale Que queda por Chueca Por cierto Ya no existe la iglesia Fue derrumbada Y bueno Él sí parte A América De regreso Desde la Coruña Ah vale vale Ese era el dato Que conocías Sí Pero bueno Podemos decir que bueno Ella cuando fue A Venezuela Pues murió De estas enfermedades Tropicales Que dan En Venezuela Y en todo el Caribe Y se dice que su muerte Pues afectó Tremendamente A Simón Bolívar Y juró Nunca más casarse Promesa que cumplió Hasta su muerte Hay que decirlo Aunque Según las crónicas De la época Simón Bolívar Fue un insaciable Mujeriego Inclusive José Antonio Eso había oído Que tuvo Muchas amantes ¿No? Sí, sí, sí Empezando por Manuelita Sáenz Que es la más famosa De todas ¿No? También A su prima Fanny de Boulier En Francia Tenía un número Destacado De damantes Por decirlo De alguna manera Y José Antonio Páez Pues lo Lo deja en constancia En su autobiografía ¿No? Y dice lo siguiente Era sumamente Adicto a las damas Dice el propio Páez Y esto lo hacía Sobre todo Durante las campañas militares Ojito O sea que cuando iba En campaña militar Pues siempre Buscaba una mujer Que le hiciera compañía ¿No? Y bueno Desde 1810 Luchó por la independencia De la Nueva Granada Que hoy es Colombia Y en 1813 Pues proclama El infame decreto De guerra-muerte Háblanos un poco De él Que yo Es de los temas Que más he visto Últimamente Por redes sociales Que han estado hablando Del decreto de guerra y muerte Por todos lados O sea lo han Tuiteado las frases Gracias Cuéntanos un poquito Sobre él Sí bueno Hace poco hice una conferencia Para la asociación Héroes del Cavite Donde hablo de este tema Largo y tendido Porque Y con bastante documentación De fuentes primarias Que se llama Bolívar y la revolución sangrienta Lo recomiendo totalmente Pero bueno Esta guerra-muerte Que proclama Bolívar En la ciudad de Trujillo De Venezuela En 1813 Pues decía La famosa frase De españoles En Canarios Contad con la muerte Y hay que decirlo Es infame Y llama Al asesinato De españoles y canarios Abiertamente Algunos historiadores Como Pablo Victoria El colombiano Pablo Victoria Lo llama Como un genocidio O sea Es la primera Prueba de un genocidio En un documento Que existe en la historia Aunque hay que decir Que Antonio Nicolás Briseño El llamado Diablo Briseño Anteriormente Y había hecho algo parecido A la proclama Guerra-muerte Con el convenio De Cartagena A principios del año De 1813 Pero bueno Él fue líder De las fuerzas insurgentes Ocuparían La ciudad de Santa Fe De Bogotá En 1819 Caracas En 1821 Quinto en 1822 Y también logró La secesión del Perú En 1824 Y de Bolivia En 1825 O sea Funda una nueva república A la cual Le pone su nombre ¿No? Que es Bolivia De Bolívar ¿No? Es el origen Del nombre De este país Y pocos años después De la independencia De su sueño político De una presidencia Vitalicia Que era lo que Él quería Una presidencia Vitalicia Hereditaria Se vio frustrado Debido a las divergencias O sea Una dictadura Exacto Prácticamente una dictadura Lo que pasa es que Él le llamaba Presidencia Vitalicia Y bueno Este sueño Se vio frustrado Debido a las divergencias Internas que llevaron A la fragmentación De Colombia La Grande Como se le llamaba Y Bolívar Hay que decirlo Es la gran figura De la independencia Trastornó por completo El imperio hispano E hizo nacer Cinco naciones Lo malo Es que esa labor Fue destructiva Y no consiguió Hacer de la Gran Colombia Una potencia Entre dos océanos Inclusive Desilusionado Ya rodeado De luchas políticas Como bien señala En su correspondencia Privada Arrepentido De la revolución Que hizo los españoles Lo podemos ver En una carta Escrita a su amigo Estalislado Vergara El 25 de septiembre De 1830 Donde Bolívar señala Lo siguiente Cito Créame usted Que nunca he visto Con buenos ojos Las insurrecciones Y últimamente Deplorado Hasta la que hemos hecho Contra los españoles Así que bueno Murió arrepentido Porque ya en 1830 Poco tiempo después Moriría Y falleció De una tisis pulmonar En Santa Marta Colombia El 17 de diciembre De 1830 Justamente Cuando iba rumbo Al exilio A Europa O sea Ya en Colombia No lo querían mucho Inclusive en Venezuela Se les llevó a prohibir La entrada José Antonio Páez Le dijo Que no podía entrar Al pueblo Pues como cambia la cosa Mira como lo ven ahora Y como Y como tal Bueno A ver Siempre he oído Eso es parte Del culto bolivariano Que surgió En el siglo XIX Sí Por los cabellos Hispanoamericanos Una cosilla En Venezuela Lo vemos Sobre todo Con Antonio Guzmán Blanco A finales del siglo XIX Siempre he escuchado Una cosa Que es que Inglaterra Como que le manipuló O como Inglaterra y Francia Había oído No sé si No sé hasta qué punto Es ver Principalmente Fue prácticamente Un agente inglés ¿Cómo fue eso? O sea Porque siempre lo había oído Pero no sé exactamente Cómo fue ese tema Sí, bueno Hay que decir Que Inglaterra Desde siempre Ha querido Posicionarse Con los Territorios Españoles En la América Hispana Lo vemos Desde el siglo XVIII Con la invasión De Cartagena De Indias Que fue defendido Por Blas de Leso Y siempre fue Un objetivo Británico Poner las manos En los territorios Hispanoamericanos Pero vieron Pero vieron que Era muy difícil Hacerlo Entonces Ellos idearon Planes Está el famoso Plan Maidland ¿No? Para poder Secesionar A la América Hispana De España Entonces ellos vieron Como que la forma De separar Hispanoamérica De España Era a través De revoluciones Y bueno Ellos Primero A través De Francisco De Miranda Apoyan Una invasión A Venezuela En 1806 Por la verdad De Coro Y siempre Inglaterra Pues ha sido El gran Ejecutor De esa mano Por detrás De estas revoluciones Y desde el primer momento Ellos buscan El apoyo de Inglaterra En 1810 Elba a Londres A buscar el apoyo inglés Y luego En 1815 Pues ya empieza a recibir Apoyo De armas Y en 1817 Pues la legión británica Lo apoya Directamente En las guerras Se habla Entre 5500 Y 8500 Efectivos Que lucharon En la legión británica A favor De las tropas Republicanas Entonces Vemos el apoyo inglés Desde el principio Sí ¿En qué punto? A ver Perdona que es que me estoy liando Pero es que me parece Súper interesante Más allá de las cosas Que joder Uno ¿Cómo te sabes las fechas? Es flipante Porque yo tengo que consultarlas Me las tengo apuntadas Siempre en un En un libeto Porque se me Se me cruzan casi todas ¿En qué punto pasa de ser? Pues eso El Bolívar Que muere A ser el símbolo Que bueno Que hay algunas cuentas Indigenistas por ahí Que hablan Y bueno Te lo ponen un poco Como si fuera una especie De Superman Básicamente O una especie De Jesucristo Que es acojonante ¿En qué punto eso Eso cambia? Porque desde Claro Como él acaba En 1830 Que nos has contado hace un rato A lo que es hoy en día ¿En qué punto empieza eso A cambiar? Sí bueno Justamente Como bien dije al principio Desde el siglo XIX Desde la mitad del siglo XIX Ya los caudillos Que se encargan De gobernar Las repúblicas hispanoamericanas Toman a Bolívar Como una especie De estampita ¿No? Que todo lo vaya Una especie de santo Y es porque Bolívar murió muy joven Y muchos de sus aliados Y políticos Fueron los que gobernaron Posteriormente A la gran Colombia ¿No? Sí No sé si ¿Me escuchan? Sí, sí, sí Se te escucha Yo por lo menos Te escucho bien Espérate Se me fue un poco la imagen Ahora sí No, no, no Se sigue escuchando No te preocupes Sí, sí Vale Entonces Los primeros que empiezan Con este Culto bolivariano En Venezuela Por ejemplo Son los hermanos monagas Que lucharon al lado De Bolívar En la independencia Y lo empiezan a elevar Como una figura importante ¿No? Casi que Un dios Y esto lo eleva A la séptima potencia Pues Antonio Cumbán Blanco A final del siglo XIX Nombrando a las antiguas Plazas mayores De toda la ciudad De Venezuela La plaza Bolívar Y elevando estatuas ¿No? A la moneda Se le llama Bolívar Y una serie De culto Que se le rinde Se traen los restos En la presidencia De Páez También En el siglo XIX Y eso que Páez Le había prohibido Claro, claro Esa es la historia Entonces Él es el que trae Los restos Después De Bolívar A Venezuela En una procesión Casi religiosa Desde el puerto De La Guaira Hasta Caracas O sea Después como que Toma la imagen De Bolívar Como Como una especie De santo Como alguien Que les es válido Para todos ¿No? Que su imagen Y eso Lo vemos hasta hoy en día En Venezuela Con el chavismo ¿No? Con el socialismo En siglo XXI Que hasta A la república Le pusieron el nombre República Bolivariana De Venezuela Fue Chávez Al poquito De llegar al poder ¿No? Que puso El cambio El nombre Hizo una constituyente Y la constituyente Que cambió El nombre Creo que cambió Pasó un año No llevaba ni un año En el poder O poco más de un año Sí, sí, sí En el mismo año 99 O sea Fue poco Ni siquiera un año Pocos meses Después hizo este proceso Constituyente Y la constituyente Pues El pueblo Hay que decirlo así Votó a favor de ella Aunque yo en aquel momento No he estado de acuerdo Con eso Pero bueno Madre mía Lo que cambian las cosas Y con tal Es que saco por antes A ver Vamos a pasar ya Al tema de Porque bueno Ya si quieres otro día Te invito a que vengas Y hables un poquito De toda esta leyenda De Bolívar Porque bueno Tendrías aquí Para Para estar aquí Como tú me has dicho antes Fuera de cámara Que me has dicho Tendría para dos o tres horas Tranquilamente Bolívar da para mucho hablar Yo creo que hasta más de tres horas Vamos a leer Un poquito por aquí Que nos cuentan Luis Miguel Martín Nos cuenta Poca gente sabe La enorme cantidad de veces Que Inglaterra intentó Conquistar la América Española Es cierto Poca gente lo sabe Si no es Muy habitual El gato y su creador Nos pone por aquí Hispanoamérica sin independiza Inglaterra Dame tus materias primas Y endeúdate conmigo Pero es que prácticamente Después de las independencias Pasaron a ser Colonias comerciales De Inglaterra Firmaron todos Libres tratados Y de paso Todas las repúblicas Nacieron endeudadas Porque los ingleses Los apoyaron Pero con crédito Y tuvieron después Que pagarle Toda esa ayuda Bueno Vamos a mencionar Ya hablar un poquito De lo que es La espada de De la espada de Bolívar A ver Yo sabía que la tenían Como ahí Como bueno Como me imagino Como casi todo Lo que perteneció a Bolívar Que lo tenían Como ahí enmarcado Bueno A ver Yo dudo que esta Fuera una espada Y no fuera una réplica Pero bueno Ya sabemos lo que pasa Siempre con las espadas De personajes históricos Quiero decir Y bueno Pues que normalmente Pues que o se mitifican O son réplicas O se han roto O se han perdido Yo de esta espada Realmente lo único Que conocía Era la famosa historia De Pablo Escobar Y con el grupo terrorista Este ¿Cómo se llama? El M-19 El M-19 Que bueno El otro día leía gente Por Twitter que decía Que no Que no era un grupo terrorista Y yo no Claro que no Igual como dicen Algunos que esto tampoco No, ya, ya Claro Claro que no Sí, sí Y a ver Yo lo que había oído Era esta famosa historia Que este grupo El M-19 Pues que la robó Y creo que sí Se hizo conocido Especialmente Por esa acción Por robar esa espada Y como dársela Pues bueno Al narco más conocido Yo creo que de todos los tiempos Que era Pablo Escobar O regalársela O algo así Eso era lo único Que yo sabía de la espada O sea Bueno Básicamente Pues eso Simplemente dos Pues nada Una historieta Una anécdota Una anécdota De la espada Que no sé Ahora me corregirás Si me equivoco No sé si es real esto o no Porque como todo lo que Corrodea a Bolívar Y a Pablo Escobar también Hay siempre como Como una especie de Ahora que no sabes O que te parecen a veces Tan inverosibles Que no sabes si son verdad O que es una trola directamente Cuéntanos Háblanos un poco De esta espada Que bueno Como hemos dicho al principio Imagino que como buen militar Del siglo XIX Una espada No tendría Tendría muchas más O sea Porque vamos Yo no he conocido Ningún militar Del siglo XIX O bueno De los que he estudiado Que solamente tuviera una Vamos Todos tenían más Sí bueno Efectivamente Simón Bolívar Durante su vida Tuvo multitud de espadas O sea Decenas de espadas Como es normal Como tú dices Que un militar En el siglo XIX Las tuviera Inclusive durante una batalla Podría perder su espada Romperla Etcétera Sí claro También podía Recibir regalos O él mismo también Regalar una espada Que lo hizo en su vida Y bueno Este fue el caso De Simón Bolívar Esto también Lo vivió Con respecto a las armas Que él usó Inclusive también Se le regalaron Pistolas Que hace poco Salieron en subasta En Nueva York Por cierto Que Chávez Después las compraron Y se las regalaron a Chávez Y Chávez salió Es una cadera nacional Con las pistolas Cosas del realismo mágico Hispanoamericano Pero bueno No es que me estoy acordando De las que hacía Chávez En su momento Y eran Es que claro Realismo mágico Le llamo yo Y Antonio Moreno Ruiz también Pero bueno Claro Imagino que desde Venezuela No lo veríais Con tanta gracia Pero es que no sé Desde fuera O sea yo decía yo El cabrón Yo decía yo Bueno En fin Yo cuando vivía allá También las veía Con la misma gracia Que todo el mundo Pero bueno El cabrón tenía gracia Por eso Haciendo sus chistes Y sus historias Sí Daba risa Pero en el fondo Claro Luego Lo que había detrás No era tan gracioso No, no Por eso Y es más Mucha de esta polémica Que se levanta Con lo de la espada De Bolívar Y Felipe VI Es también para desviar Los temas políticos En España Porque aquí en España Claro, claro Lo que estamos viviendo Con la inflación Etcétera Pues Esto desvía también Un poco Los temas Los problemas Que hay en España Pero bueno Ese es otro tema Hace un mes y medio Como anécdota Fui al supermercado A comprar comida Vi una sandía A 8 euros O sea Yo dije ¿Qué cojones es esto? Bien es cierto Que ahora han bajado otra vez Pero es que En su momento Me quedé como ¿Qué? Pero bueno Los sueldos siguen iguales Sí, siguen más o menos iguales Sí, sí Pero bueno Volvamos Volvamos a la famosa espada Sí, sí Exacto Y bueno Hay que decir que Sus espadas Se han convertido En uno De esos objetos míticos Casi que religiosos Debido al culto bolivariano Como hemos referido antes Que existe sobre su figura En países suramericanos Como lo son Venezuela Colombia Ecuador Bolivia Perú Inclusive Panamá ¿No? Que formaba parte De la gran Colombia En el siglo XIX Y que muchos quisieran Tocar y ver De cerca Por haber sido Empuñada Por el mismo Bolívar ¿No? Casi que el manto De Jesucristo Algo Algo de ese estilo Es que es lo que traté antes Es que muchas cuentas Indigenistas Hablan de Bolívar Y parece que están hablando De un nuevo Mesías O sea que A ver Que tú si Si eres alguien ajeno A todo esto A todo el tema de Bolívar Como lo era yo Hace unos Pensabas que eran cuentas fake O cuentas de coña O cuentas para hacer gracia Pero no, no, no O sea Y luego leías los comentarios Y no, no Se lo tomaban en serio Pero de un en serio Que asustaba A ver si te decías tú Ostras Y hay canciones Que dicen que Bolívar es el Es más grande que Jesucristo O el segundo Jesucristo Hay una canción Que dice Viva Venezuela Mi patria querida Que la libertó Mi hermano Fue Simón Bolívar Y esa canción Dice Eso Lo que es Casi que Es Jesucristo El segundo Jesucristo Bueno Continuando Con el tema Entonces Esta espada Se ha convertido En un símbolo De lucha Y revolución Para grupos De izquierda Y de derecha También hay que decirlo Y hace poco Como bien hemos hablado En este acto De juramentación Del presidente De Colombia Gustavo Petro Pues estuvo Esta polémica Alimentada Como bien dijimos De movimientos De izquierda En España Por el rey Felipe Que no se levantó Al paso De la espada Y al respecto Sobre este Incidente Pues vean En las épocas Que anteriormente Hemos señalado Y existen Varias espadas Una de estas Es la de la juramentación Y otra también Está en Caracas Que es la espada Del Perú Que fue un regalo De la ciudad De Lima A Bolívar Y que Maduro Siempre la saca En exhibición Y hasta regala Réplicas A personajes Como en su momento Fue Saddam Hussein O Gaddafi ¿No? Desde cuando Iba para Venezuela Le regalaba Una réplica De la espada Del Perú Pero muchas Se preguntarán ¿Cuál es la historia De esta espada Tiposable De la juramentación De Petro ¿No? Y qué Y qué significa Y hay que decir Que el origen De esta espada Que estaba En la juramentación Es dudoso ¿Ok? No se sabe Muy bien Su origen No se tiene Certeza De que haya Pertenecido A Simón Bolívar Y en el mismo Lugar de exhibición En el Palacio De Nariño En Bogotá Que es la casa Presidencial De Colombia Hay una placa Que se puede leer Lo siguiente Cito textualmente Lo que dice La placa En el Palacio De Darín De Nariño Dice Autor desconocido Espada de Simón Bolívar Circa 1821 Siglo XIX Bronze Acero Madera Fundición Se cree Perteneció Al Libertador Fue adquirida Por la sociedad De envellecimiento Para obsequiarla A la Quinta Bolívar En los inventarios Que reposan En la Quinta Bolívar Se hace mención Por primera vez A la espada Los estribos Y los espolines En 1924 Fue devuelta Por el M19 El 31 de Enero De 1991 Esto es lo que dice La placa Donde está exhibida O sea Que dicen Un poco así Como Bueno A ver Que puede ser Que es fuera de Bolívar Pero en ningún momento Lo afirman Oye Igual Igual puede ser Como que la dejan Ahí Por ahí Tirada Como te digo Como un símbolo Si Si Nos dice por aquí Ni siquiera se sabe Los dice por aquí Rollo Tomás Y De la costumbre romana De convertir a los gobernantes Muertos en dioses Sigue vigente Y yo Si En algunos casos Si Y en este es uno de ellos Parece ser Exacto Y bueno Y muchos se preguntarán Que es el M19 O sea Pues es la guerrilla colombiana Que se llama Movimiento 19 de abril M19 Que es un grupo urbano Que se había inspirado En los tupamaros uruguayos Uruguayos Sí Y tenía Entre sus banderas Una reivindicación Contra la influencia De Estados Unidos En Colombia El imperialismo Y todo este cuento Que ya bien sabemos Y decidió darse a conocer Mediante un gesto simbólico Reivindicando la rebeldía De los próceres De la independencia Como lo habían hecho Los uruguayos Con la bandera De los 33 orientales No sé si Tú que tienes familia uruguaya Sabes ese cuento Bueno, familia Mi madre se crió allí Pero sí, sí Bueno, podríamos decir que sí También los guerrilleros Quisieron llevarse Esta bandera De los 33 orientales Se la llevaron De hecho En la cual militó El presidente El M19 Militó el presidente Petro Durante los años 80 Este gesto simbólico Era que En la noche Del 17 de enero De 1974 Un comando De cinco hombres Pertenecientes A esta A esta agrupación Que era desconocida Hasta entonces Robó el sable Del cazón Del Museo de la Quinta de Bolívar En pleno centro De la ciudad de Bogotá Y esto fue Un golpe mediático Que se venía anunciando Desde días atrás En misteriosos avisos De la prensa ¿No? Clasificados En varios periódicos Entre ellos El Tiempo Que es el más famoso De Colombia ¿No? El diario de mayor circulación De Colombia Y ningún lector Pues comprendió Qué significaban Las siglas M19 Y qué eran Lo que promocionaba Los anuncios Se leían mensajes Cifrados como Parásitos Ya llega El M19 Decaimiento Falta de memoria Espera el M19 Y cosas de este estilo Saltejan En la prensa Y bueno Al día siguiente Junto Los cristales Rotos De la vitrina La policía Llevó un panfleto Donde Están Hacientes Guerrillas Se atribuía A la autoridad Del robo ¿No? Y decía Lo siguiente El mensaje Que dejaron Su espada Rompe Las telarañas Del museo Y se lanza A los combates Del presente Pasa nuestras manos A las manos Del pueblo En armas Aquella fue la presentación Oficial del grupo Ante la sociedad Digámoslo Sí Fue el acto Como hemos dicho antes Fue el acto Que los hizo Que los hizo Conocidos Y una cosa El actual presidente De Colombia Pertenecía A este grupo ¿No? Sí correcto Bueno La espada Fue robo En el año 74 Pero él ingresó En este grupo En los años 80 Sí sí Muy posterior Sí claro Fue guerrillero Pero ojo Que él también Tiene historia Con esta espada Ahorita vamos A hablar Vale vale Dale dale Sí sí La espada Que tiene Esta espada Tiene una decoración Vegetal Y las estrellas Del general En el relieve Estuvo 17 años Y 14 días Secuestrada Hoy se sabe Que estuvo Escondida en Bogotá Durante 3 o 4 años Hasta que según Diversas crónicas De prensas Y teorías Fue sacada Del país En 1980 Con destino A la Habana Cuba En una valija Diplomática Dicen algunos Que conviaba Fidel Castro Que Fidel Castro También como Todos los dictadores Pues Creen en estos En estos símbolos Y en estas cosas ¿No? Siempre Siempre Hasta sacó Los huesos de Bolívar Siempre ocurre Con estas cosas A los dictadores Estas cosas Le suelen encantar Siempre No hay uno Que sea libre Esa coconante Exacto Entonces bueno Se dice Que la tuvo Fidel Castro En Cuba Y también Se dice Que fue comprada Por Pablo Escobar Y otras leyendas Pero de esto No se tiene Es que esto no Claro Es que esto Lo único que yo conocía De la espada de Bolívar Era esto Y claro Lo cogí con pinzas Porque dije Bueno Igual puede ser que sí Puede ser que no Pero es que no Y sé que Pablo Escobar También tenía Algún rollo Con Bolívar Y lo tal Que conservaba Como las cartas Que se escribía Con Manuelita O estas historias Creo que algo De esto también había Pero lo de la espada No sé si es de verdad O no Por eso Hay una gente Que dice Que una prueba Es una foto Del hijo de Pablo Escobar Con una espada Pero se nota Que claramente Que no es la espada Que está En el palacio De Nariña Así que esto Bueno Es una leyenda Que no podemos Confirmarla Ah vale vale O sea que es una historia Entretenida Ahí está Ya está Sí exacto Y bueno Lo cierto es que En 1991 Se dice que el presidente Carlos Andrés Pérez De Venezuela Venezuela Sirve como intermediario Para la devolución De la espada O sea Por lo que Cuba Por lo que de Cuba Sale a Venezuela Y la guerrilla Ya es desmovilizada Ya se había desmovilizado En el 91 La LM19 Ojo No las otras No ya ya La devolvió En un evento Celebrado En la quinta De ahí De Bolívar ¿No? Y allí Navarro Que es uno De estos guerrilleros Famosos El LM19 Se le entregó Al entonces Presidente César Gaviria Como gesto De sello De la paz Firmada Entre el gobierno Y la guerrilla Y en ese evento Justamente Estaba presente El futuro Presidente Gustavo Petro Representando A la guerrilla El LM19 O sea En esa entrega De la espada De Bolívar Al gobierno De Colombia Pues estaba Que esto fue En el año 90 Y yo veo Por qué Gustavo Petro Es que manda A pedir La espada Esto fue Esto fue En el año 91 ¿No? Sí, correcto Una pregunta ¿Cuántos años Tiene Gustavo Petro? Oye Yo O sea Come años Pero si tiene sus añitos Ah, vale Es que no lo No me lo imaginaba Pensaba que era más joven Por eso Cuando has dicho Que en el año 91 Él estaba presente Y yo coño Me he empezado a hacer aquí Es algo así como lo que pasa Con el rejón Que todo el mundo Piensa que es un niño Pero Yo creo que es mayor que yo No Y que yo Te jode Es mayor Es mayor que nosotros Sí, sí, sí Es mayor que nosotros Claramente Pero es un come años Sí, sí Pero bueno De rejón mejor no hablar Pero que Sí, sí Por eso Continúa, perdona Sí Entonces bueno Por esto es que Petro solicita la espada Durante su juramentación Como un símbolo Netamente político Por la historia De este robo Del M-19 En el que él formó Formó parte Claro La excusa Él se excusa En la figura De Bolívar De que Según él Esta espada Tiene que estar en la calle Hasta que se haga justicia En Colombia Y todos estos cuentos Que él dijo En la juramentación Como han hecho Otros caudillos Y dictadores Suramericanos Siempre lo han hecho Porque Bolívar Es como una especie Como dije De estampita Que todo lo vale Y lo legitima En el poder Sea por dictadores De derecha Como Marcos Pérez Jiménez En Venezuela O de izquierda Como Maduro Chávez Parte del culto Bolivariano Que existe Desde medianas Del siglo XIX En estos países Y ahora bien José Algo muy importante Sobre esto La espada del Perú Que se encuentra En Caracas Que es la otra Espada famosa Que tiene Bolívar Bolívar a morir En el año 1830 La dejó En su testamento Junto con Gran cantidad De bienes Hay que decirlo Entre joyas Quizás la más Valiosa Era esta espada Del Perú Y como bien dije Anteriormente Fue un regalo De la municipalidad De la ciudad de Lima Bolívar En 1825 Tras los triunfos De las batallas De Junín Y de Ayacucho En 1824 Y Bolívar Pues recibió La espada En Chuquisaca Esto es en el actual Bolivia De malos El coronel Juan de Salazar Por entonces Era el ministro De Marina y Guerra Y luego De la muerte De Bolívar Su familia Se divide De las joyas Muchos dicen Que Bolívar Murió Pobre ¿Ah sí? Sí En Venezuela Dicen Que Bolívar Murió Pobre Y el testamento Tú lees Y está lleno De joyas Y monedas De oro Y cosas Así que bueno Ese es otro Otro mito De Bolívar Pero bueno Continuamos Hablando de esto Y bueno La espada Le toca En ese testamento A su hermana Juana Bolívar Y en 1889 El gobierno Venezolano La adquiere Por una cifra De 120.000 Bolívares De la época No de los de ahora Que no valdría nada Y bueno Hoy en día Se encuentran Las bóvedas Del Banco Central De Venezuela Que es como decir El Banco de España De Venezuela Junto a una colección De joyas De Bolívar Adquiridas por el banco Y la espada Tiene diamantes Oro Y las iniciales De su nombre S y B He aquí un extracto De recuento Sobre esta espada Tomada en la memoria Del general Oleari Que fue Edekam De Simón Bolívar Y dice lo siguiente Cito Una espada de oro De largo De una vara Y siete pulgadas Guarnecida De brillantes Marcadas Con la letra S B Tres brillantes Grandes Y 42 Sobrepuestos Entre los cuales Va un brillante Grande Un cinturón Bordado de oro En paño Grana Con ocho Hebillas de oro Va en una caja De madera nueva Forrada En la seda Con su respectivo Almadón Lima Tres de octubre Del año De 1825 Y se dice Que murió pobre Y se dice Que murió pobre Teniendo eso En su Si tenés Esa espada Te cuesta Un dineral Ya 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 Solamente Por las incrustaciones Y todo esto En Bolivia Le regalaron Hasta una corona De oro Con diamantes Y cosas de estas Pero bueno También Existe otra espada Que en el año De 1820 Poco antes De la batalla Carabobo El almirante Pedro Luis Brión Le regala A Simón Bolívar Un sable De estos De caballería Una cimitarra Inglesa Que aunque Originalmente De origen árabe Fueron adoptadas Por el imperio británico En la década De 1820 Y 1831 Y se regalamentaron Como las espadas De oficiales De alto rango Como una forma En que Tanto admiraban Los libertadores A los británicos Y bueno Con esta espada Bolívar pelea En la batalla De Carabobo Que es la batalla Que le da La independencia A Venezuela Y Bolívar Llegaría después A Maracaibo El 30 de agosto De 1821 Permaneciendo 20 días En la ciudad Durante Y si Durante su estadía En Maracaibo Le regala la espada Al general Rafael Urdaneta Que es otro Prócer importante De la independencia Motivado Eso sí A su ascenso A general en jefe Y a partir de ahí Sería la espada Personal De Rafael Urdaneta Hasta su muerte Esta espada Que le regala Simón Bolívar Actualmente Es una de las piezas Históricas más importantes Que forman La colección Del Museo Histórico General Rafael Urdaneta Ubicado en la ciudad De Maracaibo Estado Zulia En Venezuela O sea Yo diría que Estas tres espadas Son las más importantes De Simón Bolívar Claro Una es de origen dudoso Como hemos dicho Sí Como dice la inscripción Ahí no mienten O sea Ahí por lo menos Hay que concederles Por lo menos Ahí te dicen Oye Que igual no es de Bolívar Sí, sí Pero bueno Hemos leído Lo que dice oficialmente En el Palacio de Narillo No nos estamos inventando Nosotros Y luego las otras dos Me ha gustado más La historia de la última De la de Urdaneta O sea Que es como Bueno Que sí que era la espada De Urdaneta Más que de la de Sí Porque al final La mantuvo Bastantes más años Con Siglo Sí, claro Que fue un regalito Que le dijo Bueno Una anécdota importante Es que con esta espada Bolívar la usó En la batalla De Carabó Aunque Bolívar Es famoso Por estar en la retaguardia No, nunca En el frente De la batalla ¿Quién era? No me acuerdo Quién llamó a Bolívar El Napoleón De las retiradas No me acuerdo quién Karl Marx En su biografía Sí, sí Que no hablaba Nada bien de él Por eso Sí, sí Por eso Es que no sabía Si era Marx O quién era Pero bueno Quiero simplemente Simplemente comentarte Y comentarte aquí Un poquito Lo que Es que de Bolívar Como te digo No, no, no Es un personaje Que da de mucho Hablar Pero bueno Algo interesante Que hemos hablado hoy Es esto Que muchas páginas Ojo No han hablado Justamente De la historia De No de la espada De Colombia Sino de las otras espadas No, claro, claro Que es lo que Es lo que tiene La gracia Porque Bueno, no sé Tanto tú como yo Hemos visto Bueno, y todos los que Nos estéis viendo ahora O luego han diferido Habréis visto No sé Cientos de tweets O miles de tweets Artículos de periódicos Uno detrás de otro Entre ellos No sé si fue ayer O antes de ayer Que vi el de Que aquí en España Pedían la retirada De la estatua De la estatua Sí, esa es la última noticia Que están pidiendo Sí, no sé si fue Hoy o ayer Pero sí Sí, pero ¿sabes algo Que es interesante? De todo este problema Que ha surgido Como un revisionismo histórico De la figura De Simón Bolívar Sí Y muchos se están preguntando Como que ¿Por qué Alabar O rendirle culto A un personaje Que prácticamente Fue un asesino De españoles ¿No? Y ojo No solo españoles Porque también Asesinó a indígenas Y a criollos O sea Y está la proclama De guerra-muerte Ahí como un documento Que no lo puede negar No, no, no Desde luego Sí, si lo he leído Era la proclama Yo era Como te he dicho Como llevo diciendo Durante todo el directo Que Bolívar Era un personaje Que conocía Los datos Y poco más La proclama No la conocía Y la verdad es que Me dejó Me dejó bastante Iba a decir fascinado Pero no Me dejó con el culo torcido O sea Porque estas cosas Porque estas cosas No me las Claro No te las sabes Y claro Dices tú Hostia Te recomiendo Mi conferencia Con la asociación Héroes del Cavite Hablando de Bolívar Me las voy a poner Porque llevo Llevo un retraso considerable Últimamente En los directos De los canales A los que estoy Que siempre me los pongo Cuando estoy editando Cuando estoy alguna Haciendo alguna de estas Alguna historia En Photoshop O alguna cosa Me los pongo de fondo Siempre Y ahí me pongo Me pongo a escuchar Pero sí Siempre me los pongo Lo que no entiendo Y ya es lo último Y lo que tengo en esto Es siempre Estas ganas de Hoy en día Bueno no sé si es hoy en día Imagino que será de bastante antes De hacer como que si Como un padre de la independencia O los libertadores O los que sea Adjudicarle siempre Una espada Como si fuera un caballero medieval Básicamente O sea Como si fuera la espada El cilte Por cierto También fue restaurada En el siglo XV o XVI No me acuerdo exactamente cuándo Y Fernando el Católico creo Sí En el XVI Creo que fue Al principio del XVI Y Este tipo de cosas De hacerlas Es que no entiendo Porque joder Cualquiera que estudie un poquito De historial militar Coño sabe que Yo creo que no hay ningún general O sea Ningún militar Que tuviera solo una Tenían por lo menos Una colección Bastante amplia O sea No entiendo por qué Adjudicarles ahora Como si La espada de Bolívar O Yo que sé O su chaqueta Bueno su chaqueta Tendría quizás La chaqueta en batalla De tal Tendría igual algo más de sentido Pero No entiendo O sea Esto es por Simplemente forma parte De construir el mito O Claro por supuesto Es parte de construir el mito ¿No? O sea Como bien dije Anteriormente Es prácticamente un manto De Jesucristo Sagrado Que todo el mundo Quiere tocar ¿No? Por todo ese culto bolivariano Que se ha construido Alrededor de su imagen ¿No? Y también Los gobiernos Por interés político Lo usan ¿No? En su imagen Porque A las poblaciones En Hispanoamérica Se le ha lavado El cerebro Prácticamente De que es un héroe Casi impoluto Sin nada Sin nada negativo ¿No? O sea Se ha estudiado más Este personaje En base Al mito En vez de A la realidad Histórica Pero a ver Yo creo que A ver Los mitos Están muy bien Estudiarlos Y para explicar Ciertas cosas Bueno Está bien ¿No? Pero también Joder No sé Es que tampoco Hace falta ser Un fiera en historia militar Para saber Que esa mentira Tiene las patas muy cortas O sea Que no es Lo de las patas Es que es como Bueno No sé Es que es como decir A ver Has soltado una trola Que igual no les va a costar Mucho saber Que es mentira Lo que estás diciendo No sé Porque Lo que hemos dicho Lo que llevo diciendo Estos últimos minutos Vamos Que no había militar Durante esta época Que tuviera solamente una espada Esto igual en la época medieval Y tampoco Y también podía Sí que podía ser Pero Ahora O sea En el siglo XIX Ya ha entrado Además En los años 1810 1820 No sé La forma A ver Con esto quiero decir Que la formación del mito Sobre todo En torno a la espada Me parece un poquito cutre No sé si Estás de acuerdo Me parece una forma A ver Hay mitos Que están formados Cojonudamente bien No me voy a poner aquí A hacer la lista Porque igual no acabo hoy O sea Sí La tisana Que tú estabas Naborando anteriormente Es una Sí a ver Pero también es verdad Que si nos vamos También tiene patas cortas Sí 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 Por eso Simplemente Oye Que no Que fue Fernando el Católico Que la restauró Bueno Dicen que había trocitos Del siglo XI Y demás Que sí que podían ser De su época Pero bueno La espada de Carnomagno Es otra ¿No? Otra Por ejemplo Pero bueno Es que la Edad Media También Tienes tantísimos mitos Y también Tan difíciles de desmentir Joder Que esos sí que están bien formados O sea Eso sí que son Mis mitos Eso es como Como la espada de Excalibur Que todo el mundo sabe Que no existió Que la espada de Río Bueno Todo el mundo Yo me encontraba Alguno que se la cree real Exacto A lo que iba Y algunos sí lo creen Como cierto O sea Es parte como De la ignorancia De las personas Digamos No vamos a llamarle Una ignorancia Porque eso era muy Despectivo Digamos de la fe Y las creencias De las personas A ver Que yo No me he encontrado Ni a una ni a dos personas Y que no fueran niños pequeños Que todavía se creen Y no niños pequeños Que todavía se creen Que lo de Que Walt Disney Está congelado Es cierto Me he encontrado A muchos así A muchísimos O sea Eso es parte De los que son Los bulos históricos Sí, sí Pero es maravilloso Es mentirlo A mí también O sea Yo empecé el canal así O sea Empecé De hecho De mis vídeos Que me he encontrado Maslopetofo A ver No entiendo De dónde se sacó esto Pero vamos Que a Walt Disney Lo incineraron Al día siguiente de morir O sea Ya está Pero bueno Pero bueno Con Bolívar Veo que pasa un poquito parecido A ver Todas las épocas históricas Tienen sus mitos Y aquí Bueno Mediante la divulgación Pues intentamos Desmedirlos un poco El gato historiador Está diciendo ¿Qué? A ver Vamos a leer un poquito Algunas Algo que nos han dejado Por aquí Algunos comentarios más Y ya terminamos Con el gato historiador Me puse a dieta hace poco Ja, ja, ja Ya sé lo que se siente No comer comida Pero sin dignidad Y memoria El curso es un cachondo El tío Que lo veas A ver Eso le dijeron Es un tripeo A ver Que me dice aquí Hartman En Europa No impresiona Una espada de Bolívar Solo digo eso Trato de no faltar Pero en fin Quien quiera tener Que entienda Pues no te entiendo Hartman El gato historiador A colación A la estatua Que decía A la espada Que hablabas De los brillantes Y tal Dice Una espada Muy de Gucci Y por último Royo Tomás Nos dice por aquí Hay gente que cree En Excalibur Y gente que duda De la lulizaje En 1969 También Y que la tierra es plana Para mí es verdad Bueno, que a ti Que los terraplanistas Van en manada O sea, no me Van en manada Y flipas Hay para todos Los públicos Bueno, mira Ya estamos cerquita De la hora Yo creo que Hemos tocado Los temas Que quería O sea, estamos 51 minutos 2,9 segundos Y nada Simplemente me queda No nos queda nada más Por tocar Aquellos que han recordado Porque este era un directo Un directo medio improvisado Para aquí Para verano y tal O sea, que para el mes de agosto Que son estas las cosas No, lo importante Es que es una charla También entre amigos Y entre el público Que nos sigue Que seguro que habrá disfrutado La charla Sí, exacto Pues nada Simplemente Agradecerte muchísimo Ya cuando haga algún vídeo Editado de Bolívar Ya te avisaré Porque quiero empezar A abordar un poquito Más temas así Hispanoamericanos A lo largo de esta Nueva temporada Por decirlo así De alguna manera A partir de finales De agosto De septiembre Que ya volveré Ya hablaré contigo Pues eso Para hablar de Bolívar O de algún otro Padre Libertador O como se quiera llamar Y si quieres ya hablamos Y nos hacemos otro vídeo Cuenta conmigo Para alguna consulta O algo Y con gusto Yo te ayudaré Para tu canal El trastero De la historia Pues nada Emilio Me entra la tos Justo al final Pues nada Muchísimas gracias Por estar aquí A vosotros Ya sabéis Seguiré subiendo Source estos días Y volvemos el día 28 Que es domingo Creo Sí El día 28 Con un nuevo vídeo Ya os iré contando Estos días en redes sociales De qué va a ir Muchas gracias Emilio Y nada Nos vemos Nos vemos en la próxima Hasta la próxima Adiós Adiós